Según Mariano Rajoy, habrá elecciones en junio. O al menos así lo cree el presidente del gobierno en funciones, que no confía en que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, vaya a tener éxito en su investidura y ya vislumbra en el horizonte nuevas elecciones generales para el 26 de junio. Yo creo que no va a salir, reconoció Rajoy a Cameron al referirse a la investidura de Sánchez. Aunque no era una declaración oficial, los micrófonos le jugaron una mala pasada a Rajoy mientras mantenía una conversación informal con el primer ministro británico, David Cameron, en la Cumbre Europea de Bruselas. El dirigente popular ironizó sobre el hecho de que a Sánchez le moleste que se le ofrezcan vicepresidencias con nombres y apellidos en alusión a Pablo Iglesias, para acto seguido asegurar que al PP no le preocuparía en absoluto ceder ese cargo. Apuntó también que los populares tampoco tendrían ningún problema si el PSOE o Ciudadanos quieren una vicepresidencia del gobierno porque considera razonable compartir en coalición el programa que se quiere gestionar.